Bienvenidos a otro tutorial de Salai, donde aprenderás a bailar y ser feliz sin tu ex. Si no viste el video donde te explico el paso básico del Salai, te recomiendo que lo veas. Realizamos el paso básico, pero le añadimos el movimiento de la cabeza, como cuando le dices no a tu ex. Y para este fin tenemos que observar nuestro pie. Tienen que fijarse en el pie que sale adelante. El pie que sale hacia adelante, ya sea izquierda o derecha, marcará para que la cabeza vaya al lado izquierdo. Cuando hacemos el paso reflejo, ya sea con la izquierda o con la derecha, miramos al lado derecho, de esta manera. Al igual que decirle no a tu ex, este paso es sencillo. Al inicio háganlo lento, hasta memorizar la secuencia, luego aumentan la velocidad. Una vez que tengan este paso dominado, hacen lo siguiente. Para que salga el paso fluido y el no sea contundente. Ya no van a mover la cabeza hasta la izquierda totalmente, sino media izquierda, de esta manera. No hay que ver el paso, ya no hay que ver el paso estar en la cabeza. Para finalizar, abran los ojos al decir no para ver la reacción de su ex. Y llegamos al final de este breve tutorial. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver más videos. Si tienes alguna duda, házmelo saber en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, pulgar arriba. Como pueden ver, toda la planta va al piso. Esto permite marcar el tiempo. El paso principal es el siguiente. Para que sea entendible, dividiré en dos partes. Primera parte. Utilizaremos el reflejo de nuestro cuerpo. Un pie pisamos con la planta y automáticamente el otro tenemos que levantarla. ¡Gracias!